La formación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómase lo asado o cómase lo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Big Cerdy, el cochinito del sabor. Ya ustedes saben, cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos, jamones, pregunten por Big Cerdy, el del cochinito, el cochinito del sabor. De Optica Verlut, para que veas tú. Tú y tú. De Tubo Verde, que está buscando el mejor plomero y ofrece recompensa. Tubo Verde y más nada. Y de EsportsVenezuela.com, los nuestros primeros. Hola, qué tal, queridos amigos. Bienvenidos a una emisión especial de Vladimir a la Carta. Nos acompaña el embajador de Venezuela en México, Francisco Javier Arias Cárdenas, comandante del 4 de febrero. Y esta entrevista, precisamente, la estamos grabando hoy 4 de febrero, a 31 años de la insurrección militar del 4 de febrero. Y bueno, vamos a hablar mucho más del presente que del 4 de febrero, pero quiero preguntarte, caramba, ¿qué cosas quieres tú recordar de ese momento, reivindicar de ese momento en el cual te convertiste en uno de los hombres históricos del movimiento militar del 4 de febrero? Bueno, gracias, Vladimir. Bienvenido. Por invitarme, por permitirme compartir con tu audiencia hoy. Siempre son como días de reflexión. A uno le parece que estas conmemoraciones tienen como alguna referencia con estas celebraciones anuales. Pero sí es muy bueno para pensar, para reflexionar, para recordar, y por supuesto para actualizar, y ayornarse, ponerse al día. Entonces, un recuerdo. Bueno, yo creo que el que vale la pena, que yo te diría que vale la pena, es el sentimiento del soldado venezolano. El sentimiento del soldado venezolano y la conciencia del soldado venezolano. Bueno, esa noche, esa madrugada, yo estaba en el cuartel El Libertador, teníamos ahí dos unidades tácticas, dos grupos de artillería. La mía era el grupo de lanzadores de cohetes José Gregorio Monagas, la vecina era el grupo de artillería Freites. Teníamos algunos oficiales comprometidos con el movimiento, juramentados, como nosotros decíamos, del Freite. Y la mayor parte de los oficiales, suboficiales, el tropa profesional del Monaga. Pero en la madrugada, bueno, me fallan los tanques que venían de Fuerte Mara, me fallan los carros de caballería que venían de Paraguay Poa. Cantidad, no tenía los broncos que se habían comprometido con nosotros, no sabía qué había pasado con los F-16. Y en medio de, y tenía, qué sé yo, 30 objetivos para tomar en la noche. En medio de toda esta agitación, inquietud, yo me acuerdo recorriendo el cuartel y tal, bueno, con los años que teníamos todavía, llega un momento, yo había dejado la tropa del Freites presa, bueno, vigilada, dentro de sus cuadras, dentro de sus dormitorios. Y paso por una de las cuadras, por casualidad, en medio de la caminata. Y uno de los soldados, mi comandante, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que no me dejan salir ni para el baño. Bueno, tenemos una movilización, vamos a, es una insurrección cívico-militar. Le explico lo que tantas veces hemos dicho. Y, bueno, vamos a poner el pueblo a que dirija sus propios destinos y a que participe. Oye, pero yo soy pueblo, yo soy pueblo, y usted me tiene preso aquí. Se me prendió el bombillo, ¿no? Y saqué toda la tropa del Freites, lo mandé a vestir, lo saqué al patio, diez minutos para hablarle, y ya estaban plenamente convencidos. Entonces, había una inquietud dentro de la gente, dentro del propio pueblo. Y hay una captación, la inteligencia y la captación del pueblo de Venezuela, que eso parte como de una identidad colectiva, que se dice, que se transmite a través de chistes, a través de estos programas como el tuyo, que se transmite en la canción, que se transmite en la poesía, pero que nos termina de hacer como una comunidad. Una comunidad había en ese momento, y los soldados eran parte de eso, una comunidad preparada para el cambio, preparada para la transformación, preparada para, bueno, para romper el esquema y tratar de arrancar con una nueva realidad. Eso yo lo recuerdo bien clarito, Vladimir. Fue una derrota militar convertida luego en un éxito político con el transcurrir de los años, ¿no? Sí, eso se ha dicho muchas veces ya. Se ha repetido bastante. Así es. Fue de verdad una derrota militar, obviamente. Ahora, si en lugar de Hugo Chávez ser la figura que resaltara en aquel momento, el 4 de febrero de 1992, y hubiese sido Francisco Javier Arezcarna, quien fuese el líder, luego electo presidente, ¿habría sido distinto el gobierno de Arezcarna en el gobierno de Hugo Chávez? En algunos tonos, en algunas... Es como, bueno, caer en una historia que es como de lucubración ya, ¿no? Claro. Sí, pero yo me imagino que por tu cabeza habrá pasado, oye, yo no hubiera hecho esto así, hubiera sido distinto, no sé yo. Bueno, la verdad es que Hugo y yo teníamos una competencia de muchos años, ¿no? Por el liderazgo. Por el liderazgo. Adentro, una identidad plena y como una sincronía, ¿no? Hay veces que en una reunión con vernos, o con una palabra de él, yo sabía por dónde teníamos que avanzar juntos, con una palabra mía, sabía y me lo decía muchísimas veces, es que consigo soluciones contigo a temas que me llevan días de discusiones en otros espacios. Esa identidad que uno recuerda con respeto, con afecto, ¿no? Fue muy bonita, pues. Pero, y después competimos, ¿no? Claro. Abiertamente. Competimos, claro, en una situación de desventaja muy grande. Yo estaba en 5% y Hugo estaba en 75%. Uno no puede decir si fue bueno o malo. Pero yo te comentaba algo de una, de esos días, de las diferencias o de la competencia con Chávez. Obviamente que uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera de matar pulga. Así es. Y hay dos cositas que voy a decir. Yo llego a pedirle apoyo al dueño de un canal importante de televisión. Necesito salir. Estoy contra el presidente de la república. Necesito apoyo. Y él me dice, Chávez y tú son dos caras de la misma moneda. Pero yo aquella la conozco. Me quedo con aquella y no voy a correr riesgo. ¿Y ese canal empezaba por R o por B? Entonces, yo recuerdo bien esa conversación, ¿no? Y lo otro es que uno de los líderes que me estaba apoyando entonces, durante aquella confrontación del... Un líder opositor. Un líder opositor me dice cuáles serán, si tú ganas, unos días antes de la elección, cuál será tu primera acción. Y yo le digo, llamar a Hugo Chávez y conversar con él. Llamarlo y conversar porque es fundamental. O sea, diferencias, por supuesto, de procedimientos, tal vez, pero identidad de objetivo, de propósito, que fundamentalmente lo resumía Chávez constantemente en aquello de Bolívar, la mayor suma de estabilidad y la mayor suma de felicidad para la gente. Y por supuesto que ese dirigente... Pero tú me contaste algunas cosas más de esa conversación con respecto al tema. No, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Mira, Francisco, por cierto, que tú fuiste candidato de la oposición frente a Hugo Chávez. Tú lo acabas de recordar, por supuesto. Y yo te pregunto, ¿cómo ves tú, en retrospectiva, esa oposición con respecto a la de hoy? Hay un momento en que la oposición, bueno, no sé en qué momento ocurrió, pero perdió absolutamente el camino, que es el único por el que pueden ser gobiernos o por el que podrían ser gobiernos. Por supuesto, vamos a tratar de que trabajando, y eso lo vamos a conversar más adelante, de que eso no ocurra desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio de trabajo. Pero hubo un momento en que la oposición pensó, ¿no? Los del 4 de febrero ganaron con el golpe de Estado, y nosotros no ganamos con el golpe de Estado, para llamar así la rebelión del 4 de febrero, como comúnmente le dicen. Nosotros ganamos electoralmente. Y ellos se fijaron más en el hecho del 4 y han querido repetir intentonas a cada momento, sin saber que nosotros variamos. Y eso costó también un poquito, Vladimir. Había muchos compañeros dentro del movimiento que no creían que la vía era la vía electoral, que pensaban que era la gran unidad de pueblo y ejército y tomar el cielo por asalto. Y bueno, y me costó también algunas desaveniencias. ¿Tú te acuerdas que fui a recibir el PAM y se molestó muchísimo? Hugo, te convertiste en el lechero de caldera, me dijo en algún momento. Ya me lo respondí. Después me visitó en el Palacio Blanco. Le presenté el programa, que él lo conoció un poco porque había sido ayudante del general Ochoa, que fue presidente antes que yo del PAMI. Y bueno, y nos ayudamos. Yo creo que fue un programa bien importante. Yo le decía, tenemos que quitarnos el uniforme verde oliva y ponernos la camisita, ponernos la corbata, para ganar electoralmente. Tenemos que parecernos a los votantes, no a los que en aquel momento no votaban, que eran los militares. Yo creo que este tema, bueno, después me lancé a la gobernación del Zulia, también se incomodó bastante en principio, pero después yo pienso, cuando vio que se podía, que incidimos aunque sea un poco para las discusiones que se dieron luego en Barquisimeto y la decisión de ir a las elecciones. Pero la oposición nunca lo entendió. La oposición se quedó cerrada en que era, ya no con la Fuerza Armada, que obviamente no la tenían, sino con la ayuda de los marines, con la ayuda de los Estados Unidos, y viven soñando todos los días la invasión que los va a poner en el gobierno, que los va a poner en el gobierno. Algunos de ellos todavía están como restringidos. Hay otros que ya han venido entendiendo. Sin embargo, había un sector de la oposición que nunca creyó en ese camino. Y debo reivindicar, por ejemplo, aquí a Henry Falcón, por ejemplo, o al más, por ejemplo, que nunca participaron de esa política. Sí, hay quienes no estuvieron, pero en aquel momento fueron minorías, porque los otros tenían el control de medios, tenían el control de las masas, y bueno, y se perdió mucho esfuerzo. Para entrar en el presente, Francisco, Francisco Avera de la Cárdena, comandante de la Cárdena, el embajador de la Administración de México, y él iba a decir gobernador del sur. Fíjate, hay quienes en la oposición creen, y uno lo escucha, y quizás no hay una oposición de dirigentes, pero sí gente de la base opositora, que creen que tú te pusiste de acuerdo con Hugo para ser candidato en aquel momento, y que eso fue parte de un plan. Hay una ocasión en que estábamos, yo estaba de vicecanciller, tú estabas también en esa ocasión por ahí. Entonces, hay una reunión entre Kirchner y Hugo, y el presidente Chávez, comandante Chávez. Y Kirchner en un momento le dice, ahora que estamos aquí, antes que llegue la gente, cuéntenme la verdad, ¿cómo fue eso de ustedes en el 2000? Y Chávez le dice, bueno, después que ya no estemos, vamos a dejar eso escrito para enterarlo. Bueno, desafortunadamente, pero yo creo que ocurrió como ocurren algunas cosas, introspectivamente, sin diferencias desde el punto de vista ideológico, con diferencias procedimentales o de formas de trabajar, de formas probablemente sí, pero identidad de objetivos que se mantuvo siempre, de transformación, de construcción de una nueva realidad, de construir el país soberano, fuerte, en paz y con participación de las mayorías nacionales. Eso yo creo que lo mantuvimos siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Bueno, cómo se dan las cosas en la vida, que a veces, después uno dice, bueno, resultaron bien, resultaron mal. Yo creo que para todos los procesos, el resultado, pues, no fue malo, fue bueno. Bueno, no había un candidato de la oposición, hubieran dicho que nos robábamos aquello. Cuando salgo y logramos, qué sé yo, cerca de un 40% de los votos, bueno, hubo elecciones, y vino Carter y dijo, y me llamó y todo lo demás. Entonces, cada momento histórico tiene sus razones, ¿no? Pero no fue un acuerdo hecho así, vamos a embromar a todos, vamos a, como lo dicen con la palabra J, ¿no? Ah, sí. No, no. Mira, ¿quién sabe cuántos secretos te van a llevar a la tumba? Y que yo, por supuesto, no lo vamos a conocer. ¿Has pensado en escribir algún libro sobre todas estas cosas? Sí, pero tengo que hacer como Alí, antes que se me olvide, cuando llegue a los 78, por ahí. Así es. Mira, por cierto, hablando de las razones que motivaron el 4 de febrero, corrupción, desgaste de los partidos políticos, proceso de desinstitucionalización, desgaste del llamado pacto de punto fijo, corrupción civil y militar, es decir, corrupción en los más diversos ámbitos, pobreza, en fin, todas esas causas que originaron el 4 de febrero, cualquiera podría identificar que están presentes hoy, ¿o no? La tarea nuestra es corregir, es lo que nos corresponde. Pero coincide en que muchas de esas causas están presentes. Corregir, bueno, es una lucha permanente, es una lucha permanente la que tenemos. Yo creo que cuando se dan distorsiones dentro de un proyecto, cuando se dan variaciones, entonces el 4 de febrero tiene que servir para levantar nuestras razones, nuestros sueños. Son nuestros sueños y son los de la mayoría del pueblo de Venezuela, ¿no? Los sueños de transformación, los sueños de construcción, de tener un país digno y un país igual. Yo creo que para lograrlo tenemos que analizar todos esos temas y corregirlos. Obviamente que hay un tema, las alcabalas. Y uno viene, y yo recorro por tierra normalmente, pero uno viene de Maracaibo para acá y donde se les ocurre poner una alcabala, te ponen una alcabala. Al que, bueno, al que tiene el carro que pone luz y toca una sirenita, ¡Bum! Dele. No se sabe si lleva droga o no, pero con ese no se mete. Pero con el pobre que lleva plátano, con el pobre que lleva... Eso, mortaliza. Eso tenemos que corregirlo, obviamente, que es una forma de corrupción, ¿no? Lo otro, por supuesto, es un trabajo de apostolado y de ejemplo, ¿no? Que nos corresponde a todos dar, ¿no? Por cierto que por allí ha habido algunos señalamientos sobre el nivel de vida de dirigentes, de ministros, viceministros, que, por ejemplo, que se andan en camiones totas, que si tienen tal nivel de vida que se compran zapatos de 1500 dólares, no sé qué. En fin, lo han dicho importantes dirigentes del propio PESUD y de eso no ha pasado de allí. Es el trabajo que tenemos que hacer. De pronto, uno de los temas que tendríamos que tocar en algún momento, yo digo, tiene que tomarlo la dirección del partido, yo estoy en el Consejo Político, ahí deberíamos discutirlo también ahí, es cómo establecer algunos patrones. ¿Quién hace el patrón de seguimiento al que está dando muestras de que se pasa en Madrid o se pasa en Europa a que compró? Es difícil de manejarlo, pero no puede ser un solo individuo el que maneje ética y moral dentro del partido, tiene que ser como una... Yo en algún momento recomendaba esto, una persona en paz de cáncer, porque murió hace poco como David Nieves, con un equipo de personas que tenga esa característica. Una comisión de ética. Una comisión de ética. Eso podría ayudar mucho. Tal vez es lo que uno podría decir, señalar como necesario, pero obviamente que tenemos distorsiones y tenemos que corregirlas. Pero para corregirlas tenemos que reconocerlas y tenemos que atacarlas. ¿Qué otras distorsiones notas tú? Bueno, esto que ocurrió con estas muchachas que venían con drogas, ahora, eso no las descubrió la DEA. No las descubrió la DEA. Las descubrió la policía nuestra. Las descubrió la Guardia Nacional. Entonces, estamos trabajando. Y bueno, hay que llegar a fondo de qué pasó, por dónde venían, qué relaciones tenían. Y discutirlo dentro del propio partido, ¿no? Para poder establecer medidas bien claras. Pero son estos elementos, las distorsiones, las que tenemos que corregir. Y yo creo, lo digo como, bueno, después de 31 años de aquel sueño, de aquella jornada, tenemos que reflexionar, tenemos que, por eso te decía al principio, el 4 de febrero, obviamente yo no me voy a poner brazalete, no me voy a poner el uniforme de verde oliva, no tiene para qué, voy a ir con mi camisa lácteo. Porque a veces nos ponemos el brazalete, nos ponemos el verde oliva, nos calamos la boina roja con 4 F, y la práctica no es la práctica que queremos que la gente tenga, ¿no? Y que queremos que la gente vea. Nosotros tenemos un gran reto ahorita, Vladimir, bueno, tú me preguntas esto, y yo lo he escrito y lo he dicho, se lo he comentado al propio presidente, recuperar el afecto de las mayorías nacionales. Nosotros, yo identifiqué que teníamos el afecto de las mayorías nacionales desde el cuartel San Carlos, una vez que a alguien se le ocurrió, eran tantos asesores, algunos asesores no sabían nada de medios, otros sabían un poco de medios, pero no, hay que comenzar a relacionarnos con la gente que está afuera, vamos a hacer, apaga la luz a las 8, para que se vaya el gocho, algo así. sí, sí, y yo. Y los cacerolazos y todo eso. Exacto, entonces nosotros comenzamos a ver, cómo vamos a ver si se cumple eso, o funciona o no, porque supuestamente venía de Yari, nosotros estábamos, perdón, del San Carlos, y por una celdita, por una ventanita de la celda, nosotros estábamos viendo unos edificios, cuando a las 8 comenzaron a prenderse y apagarse, nosotros comenzamos a entender, estamos sincronizados, la gente nos entendió, porque no sabíamos nada de lo que había pasado, de lo que estaba pasando en la calle, después los cacerolazos, las manifestaciones, nosotros tenemos, y ahora, bueno, no tenemos la misma sorpresa, la misma expectativa, pero sí hay otra expectativa de la gente, la gente quiere vivir mejor, la gente quiere vivir en paz, la gente quiere vivir en dignidad, y nosotros gobierno, tenemos que, bueno, deshacernos, como decía Chava, para ser en cada espacio, más útiles, más honestos, para descubrir al deshonesto, y quitarlo, y, bueno, para ser mucho más realistas, ¿no? que, Francisco, eso que tú has dicho es importante, cuando tú señalas, que hay que recuperar el afecto, de las grandes mayorías nacionales, que es una tarea que tendrían, ustedes en el PSU y en el gobierno, aparte de lo que has dicho, ¿qué otras cosas habría que hacer de fondo, en materia, digamos ya, reorientaciones, corrección de rumbo, de fondo, en qué áreas, y de qué manera? Mira, el, no es uno como un, como un consejero preparado para decir, hay que hacer esto y esto, yo me refiero fundamentalmente, a que nosotros tenemos que ampliar la participación, digo yo, en la toma de decisiones de la militancia, ampliar la participación, sí, en la toma de decisiones de la militancia, pero también tenemos que establecer una, unas relaciones muy fluidas, muy francas, con este tema que se está dando de la, de la importación, hay gente que importa, sin pagar impuestos, y vende como le da la gana, sin control, lubricante, aceites para carro, comida, o sea, repuesto, repuesto, establecer como márgenes de ganancia, adecuados, porque a veces las cosas, uno lo compara, lo que compro en México, con lo que puedo comprar en Venezuela, el doble aquí, y no, no puede ser, y son importados para México, importados para allá también, entonces, yo creo que hay algunas medidas, como prácticas más bien, que las, que las medidas de macroeconomía, que tenemos que tomarlas, la eficacia, la eficiencia, la dedicación, y eso formaría parte tal vez, de, de la supervisión, y el seguimiento, no, que, que tiene que hacer nuestro gobierno, que tiene que llevar adelante el gobierno. tú eres militar, ¿verdad? Sí. Y, una de las cosas que mucha gente critica, es la sobredimensión, de la presencia militar, en los distintos asuntos del Estado, me refiero a instituciones, por ejemplo, como, instituciones de servicio, instituciones, por ejemplo, PDVSA, en la minería, hasta en factores, como, qué sé yo, la educación, la salud, ¿crees que eso es conveniente, realmente es conveniente, esa, esa, esa hiperpresencia militar, en casi todos los rincones, de la vida nacional? Si son militares, preparados, si son militares, que tengan la experticia, que tengan la capacidad, yo no veo por qué negarles la oportunidad, de que puedan participar, pero, no es per se, la, la esencia de ser militar, lo que nos da la condición, para ser aptos, para un cargo, para una responsabilidad, hemos tenido militares, que aciertan, y, y, que son muy buenos, hemos tenido militares, que, bueno, que no han cumplido, y que, lo, recibieron la responsabilidad, de hacer un complejo azucarero, y terminó en nada, o recibieron una, que, que, o en el sector salud, por ejemplo, que se habla de que, algunos se enriquecieron allí, entonces, y, y los hospitales en el piso, por eso, militares, o civiles, lo que tenemos que tener, son sistemas, temas de seguimiento, y de control, bien, pero también, Francisco, hay un punto importante, que es el de las instituciones, que deberían hacerlo, por supuesto, la autoridad, la fiscalía, tienen, tienen la obligación, pero nosotros, tenemos que hacerlo, desde el partido, nosotros tenemos que hacerlo, desde nuestra propia organización, además de lo que tienen que hacer, las organizaciones, que son propias del estado, a nosotros nos corresponde, desde nuestra propia organización, hacer el seguimiento, hacer el control, control, y, no solo el control, este, del manejo ético, el control también, del resultado, de gestión, de cómo está, produciendo el resultado, entonces, yo, no es porque sea mi gremio, ¿no? Yo no digo, hay que sacar a los militares de todos, y reducirlos a los cuarteles, yo creo que hay áreas, en las cuales podemos, o pueden los compañeros ayudar, pero no es automáticamente, que por ser militar, es revolucionario, no, no es verdad, por ser militar, es automáticamente, eficaz y eficiente, eso no es verdad, entonces, si hay militares comprometidos, y si hay militares, además, preparados, no veo por qué negarles, que participen en algunos espacios, pero deben ser sometidos, igual que todos los ciudadanos, que están en la gerencia pública, al mismo seguimiento, a la misma supervisión, ¿qué opinas tú, de las protestas que hay en Venezuela, de los maestros, de los empleados públicos, incluso, muchos de ellos resienten, que por ejemplo, la relación en cuanto a bonos, en la Fuerza Armada, y en los trabajadores del sector público, es de 10 a 1, por ejemplo. No, no, no es de 10 a 1, yo recibo los bonos, no es de 10 a 1, es una, no es verdad, no es verdad, pero nosotros tenemos que llegar, a equilibrar, y ahí el presidente, seguramente está, dándose, bueno, devalándose los sesos, dice uno, tratando de ver cómo se logra un salario justo para la gente, pero las protestas de quienes necesitan trabajar y necesitan tener ingresos, bueno, no son respetables desde tu punto de vista, ahora hay que explicarles, tenemos que explicarles, mire la situación en que estamos, y las alternativas que estás tratando de llevar adelante el gobierno nuestro, para que esa situación no sea así, porque es imposible, que la gente no exprese lo que está sintiendo, no, quédate callado y muere callado, no, hay el derecho de la gente, y nosotros lo defendimos, pues, de expresarse, de decir lo que siente, y bueno, incluso trabajadores detenidos, Francisco, por ejemplo, bueno, si hay alguien, hay alguien que en un momento pueda ver como cualquier protesta, como una manifestación, golpista, de golpistas, pero yo creo que las manifestaciones golpistas, aquellas que se vieron, de llamar a los marines, de pedir la invasión, van quedando cada vez más atrás, y Dios quiera que podamos, y que pueda el presidente, nuestro sector económico, lograr solución para este tema de los salarios, de los sueldos y salarios, que son de verdad una urgencia, y no solo dentro de los maestros, dentro de los médicos, dentro del mundo militar igualito, pues tenemos una situación complicada, compleja, y comprenderla, y buscar la manera, yo tengo mucha esperanza, en que se abran estas sanciones, injustas, este bloqueo de los Estados Unidos, y que pueda permitirnos, pero muy rápidamente, variar esa condición, y aquí. Sin embargo, el propio presidente Maduro ha dicho, que las protestas, las sanciones, tampoco pueden ser una excusa, para no hacer las cosas, por ejemplo, un alcalde no puede decir, que no atiende una protesta ciudadana, o que no tapa un hueco, porque por las sanciones, ¿verdad? o como alguien que dijo por ahí, que no se diera un sueldo, por la guerra en Ucrania, por ejemplo. Bueno, hay quien dice cada cosa, ¿no? Pero, yo me refiero a, no a excusarnos en las sanciones, yo me refiero a que, este cambio, que debe darse, esta apertura, debe permitir, que tengamos mejores ingresos, y que podamos, inventando, digo yo, cualquier cosa, que sea posible, en una guerra, no, no se tienen como demasiado, prurito, para buscar, salvar la vida, protegerse, entonces, nosotros necesitamos salvar la vida de nuestro pueblo, y a veces hay algunos que dicen, no, este marco, que está establecido, a veces tenemos que saltar marcos, y buscar soluciones, lo que te digo es, que el desmontaje de las sanciones, el que nos permitan, vender, y comprar, y tener acceso, a los mercados, va a facilitar, que nosotros podamos, tener ingresos, y lo primero tendrá que ser, mejorar sueldos y salarios, de manera permanente, para maestros, para trabajadores públicos en general, para trabajadores de la salud. Mira Francisco, por cierto que, bueno, en medio de, de todo este panorama, pues, la oposición muy dividida, el chavismo, tiene la candidatura de, de Nicolás Maduro, salvo que ocurra, alguna sorpresa, en días recientes, yo conversaba con Nicolás Maduro Guerra, y le preguntaba, sobre el desempeño en la economía, del presidente, porque en una entrevista anterior, le pregunté, que cuánto le ponía a Nicolás Maduro, en economía, y Nicolásito dijo, que le ponía, le pondría 19 puntos, le pregunté, en esta última, que cuánto había perdido, en puntaje Nicolás Maduro, y él respondió, que, bueno, que, el presidente Maduro, no perdió ningún punto, sino que más bien, debería dar clases, en Harvard, sobre, cómo se resiste, al bloqueo, etcétera, etcétera, ¿qué opinas tú de eso? Sí, no es solamente, perdón, no es solamente, el tema, del manejo económico, son las circunstancias, que afectan, cualquier manejo económico, y, tenemos obviamente, que, variar, la respuesta, frente, por eso te lo decía, frente a una condición, de guerra, ¿no? No es sencillo, no es establecer medidas, y que funcionen, como dicen los economistas, ceter imparibus, hay variaciones, y hay variaciones, que tienen que ver, con una situación, atípica, totalmente, que lo refleja, el propio libro de Pompeo, entonces, el, pero sí hay medidas audaces, que obviamente el presidente, yo creo, está calificado, para tomarlas, audaces, y a veces, no, no, no tan apegadas, al manual, para lograr, mejorar, sueldos, y salarios, y para mejorar, la condición económica, de nuestra gente, que es de verdad, urgente, y es preocupante, para muchos de ellos, por eso, cuando tú me preguntabas, por las protestas, bueno, una protesta, una manifestación, que no tenga el odio, que no tenga la razón, de destrucción, y que entienda la situación, nos ayuda, para reflexionar, y para empujar las cosas, mucho más rápido, hacia las soluciones. Mira, hay en Venezuela, de acuerdo a lo que dicen, las organizaciones, no gubernamentales, alrededor de 300 presos políticos, el gobierno está impulsando, una legislación, para controlar, el financiamiento, de las ONG, incluso para, para restringir, su actividad en Venezuela, e incluso, y legalizar algunas, de acuerdo a lo que, a lo que muchas de estas ONG, han denunciado, y bueno, hay presos políticos, hoy en día recientes, pusieron en libertad, a Miguel Rodríguez Torres, pero quedan muchos más, me gustaría, tu reflexión sobre este punto, ¿no? Sí, hay, algunos casos, seguramente, debe estarlos revisando, el fiscalía, el sistema judicial, el, y, pero el presidente, puede tomar la iniciativa política, de una iniciativa, por ejemplo, puede tomarla, yo creo que él también, la recomendaría, yo creo que él la está revisando, también, pero, aquí hay que verificar, cada, cada caso, ¿no? para esta, para este tipo de acciones, no puede ser una acción, en mi criterio, genérica, uno sabe, yo, hace 31 años, me alcé en armas, y fui preso, pues, fui preso, o sea, yo, pero hubo un gobierno que te puso en libertad, hubo un gobierno que me puso en libertad, pero fui preso, pues, entonces, en un momento determinado, analizaron las situaciones, y decidieron ponerme en libertad, así como analizaron la situación nuestra, obviamente, el presidente debe estar analizando, el caso de cada una de las personas, hay casos humanitarios, hay casos de, de familia, y hay casos también de, de quienes deben cambiar sus conductas, variar sus conductas, ¿no? Cuando nosotros salimos, por eso yo insistí tanto, no en que, no hice ninguna promesa a nadie, no me alzo más, no, no me amo, no voy a otra rebelión más, pero, eh, yo creo que cambiar, ir hacia la, que debe ser el planteamiento, hacia, la, la acción política, enmarcada dentro de la ley, yo creo que hacia allá debe irse, y el presidente tomará las, las decisiones, pero obviamente que el tema de las amnistías, son una posibilidad, el propio presidente de la república, él las debe estar analizando, ¿no? y, y revisará cada caso, yo, recientemente, se dio la salida de, de Miguel Rodríguez, ¿no? A mí me parece que, que está muy, muy bien hecho, que, que se haya hecho, eh, que es una, uno lo estima por, por los años, por compañeros, y, el mismo, eh, planteó que, bueno, no iba a seguir en la misma conducta, entonces, es un cambio, provechoso para todos, y provechoso para la propia vida, ¿Has conversado con él? A través de su hermana, compartimos en algunas ocasiones, y, uno tenía una, una relación, bueno, en México, es distante, ¿no? Pero, eh, yo tengo, sí, afecto y respeto, aun cuando no acompaño, las, las conductas que no estén dentro de la ley. Una pregunta, con respecto al general Baduel, ¿qué recuerdo tienes de él, y qué piensas de su muerte en cautiverio? Sí, no, él, bueno, Baduel fue un compañero, y, y un amigo nuestro, ¿no? Yo, tengo el, el, recuerdo de los años compartidos, de los años juntos, de, de, de su afecto por el propio Chávez, y, bueno, y de sus conductas, al final, él, fue una muerte que, a uno de, de cualquier manera lo afectó, como lo afectan todas las muertes, pero este especialmente por lo, por el conocimiento de él, por, se le cargó la mano a Baduel, el gobierno le cargó mucho la mano. No, no sé, porque él salió, pero entonces parece ser que salía a su casa, e insistía en las mismas actitudes, eh, no, no, no quisiera hacer un juicio de valor sobre el tema de Baduel, porque no lo seguí de cerca. Sí, en algún momento conversé con, con Chávez sobre, sobre ese tema, pero, eh, no, no seguí los últimos tiempos, ¿no? Sí, lamento muchísimo su muerte, y, bueno, fue un compañero, fue un hermano, fue un amigo, y, yo respeto a, a, a su familia, a sus hijos, a su gente. La figura de Nicolás Maduro al frente de la presidencia, él tomó el relevo de las manos de, de Hugo Chávez, y, bueno, ya tiene unos cuantos años en el poder. Las luces y las sombras de esa, de ese proceso de, de sustitución del liderazgo de Chávez, de relevo, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Que Vladimir lo pone a uno, que sea juez. Bueno, juez. Lo que pueda decir, como, como una vez, el Ficar una vez me dijo en una entrevista, yo te respondo como me da la gana, bueno, yo pregunto. Tú respondes lo que tú puedas responder. Ok, no, no, hacer juicio, porque a la final, obviamente, es mi condición de, de funcionario. De funcionario me obliga a ser presidente, porque es el jefe de Estado. Es mi jefe de Estado. No, yo no te quiero meter en problemas. Pero obviamente, no, no me metes en problemas, no me metes en problemas, y yo creo que el presidente es bien comprensivo de la, de la cosa, y bien respetuoso. Yo siento que fue una, una transición idónea. Yo, yo lo repito muchísimo. Fue una transición hacia los civiles, de eso hay que remarcarlo. O sea, fue una transición hacia los civiles. Hubiera podido escoger un militar, él escogió a Nicolás. Segundo, captó. Virtudes que tú conoces, seguramente, de Nicolás, porque tú lo conoces de más años que yo, de, de, del liceo y todo eso. Entonces, él captó plenamente, yo lo pude conocer a Nicolás, un poco lo veía cuando estaba en la organización del partido, cuando, eh, la primera elección de, de Chávez y en la cárcel, ¿no? Pero, después lo pude conocer como, como canciller, cuando yo estaba de, de vicecanciller. Sí, el procedimiento en ese tiempo. Exacto. El propio Chávez hizo ahí una, una relación muy, muy fraterna, ¿no? Y, y yo creo que está, está haciendo un trabajo sumamente difícil el presidente y que no le va a faltar audacia, no le, no le va a faltar audacia y es el, el candidato natural nuestro, es el candidato natural. Tú decías algo así de que, ¿qué circunstancia? La única circunstancia es garantizar la victoria y garantizar la victoria de Nicolás es que trabajemos todos juntos, muy duro, muy duro, muy duro. Nicolás Maduro debe ganar las elecciones, aunque la oposición vaya como un solo candidato, ¿crees tú? No, bueno, nosotros somos los que tenemos que ayudar, darlo a ganar las elecciones. Pero para eso, eso pasa a recuperar el, el afecto de la gran mayoría, como tú lo has dicho. Es recuperar el afecto, eso es trabajar 10 noches. Sin eso no se gana la elección. No, no es tanto hacer, eh, a veces como un acto, ¿no? Y no, es llegarle a la gente, es trabajar con la gente. Yo lo estoy haciendo en el espacio, no me toca hablar. Yo llego allá, la gente llega a la embajada, ah, no, pero bueno, yo no me gradué para esto. Y atiende la gente a las 6 de la mañana y la hacemos pasar para que entre y no, no esté pasando frío afuera, ah, no, que no, no las voy a convertir en chavistas, pero por lo menos va a saber que habemos chavistas, que trabajamos por ellas, que las tratamos dignamente. Y, sí, estamos trabajando con Nicolás y para Nicolás, como él, como presidente. Entonces, yo siento que hay cosas, obviamente, que, como me decía de los militares, como me decía de los funcionarios públicos, que hacemos bien y otras que no las hacemos tan bien. Nuestra obligación es corregir las que no hacemos bien. Trabajar para, pero lo fundamental es trabajar con ética, trabajar con entrega absoluta y con algo que es fundamental, con sentido de servicio a los demás. Yo, embajador, soy un sirviente de los que van a la embajada. Yo no soy, no puedo andar, puedo usar una palabra. La que tú quieras. Es fuerte, ¿no? Dale. No puedo andar mojoneado. No, yo soy un embajador. Yo soy un servidor público de los que van a la embajada y tengo que atenderlos y tengo que tratar de atender el teléfono y tengo que ver de que se sientan bien, de que se sientan cómodos y tengo que calarme a veces que es duro o digan maldito chavista en un momento determinado. Porque son los ciudadanos los que tengo que servirle y tengo que ganarme su afecto para poder hacer las transformaciones desde el gobierno que nos planteamos hace 31 años y que tenemos que terminar de hacer para que, no, que vamos a hacer hegemonía, hegemonía si tenemos la mayor parte de los corazones con nosotros. Eso tenemos que ganárnoslo. Y eso no lo ganamos con un discurso de vete para allá o con un discurso militar. Silencio, nadie habla. No, no lo ganamos mostrándole que somos mejores, que somos eficaces, que somos eficientes y que somos servidores. Fíjate, tú hablabas de la necesidad de que, bueno, que se queden atrás de esas protestas de cargos golpistas, etcétera. Por ahí vemos, por ejemplo, a María Corina Machado que ha sido quizás la líder opositora más radical, más de posiciones más extremas. Bueno, captando su apoyo para las primarias y eso. Sin embargo, estuvo en días recientes en una misa y un grupo de militantes del PSU la empujaron, la sacaron de allí. Ese tipo de episodios, pues. No, no, no son edificantes, no son edificantes y habrá también, o lo de Nacho, por ejemplo, en San Agustín, que no lo han cantado. Hay que, hay que evaluar cada caso. Muchos de esos casos ni siquiera son consultados con el presidente. Cualquier funcionario o esos empujones con María Corina, alguna, acalorado, que obviamente, cuando hay una, una reacción, una, un señalamiento de odio, genera odio también. O sea, por eso nosotros tenemos obligatoriamente que desmontar la, la violencia. Tenemos que desmontar la violencia. Dios quiera que, que la oposición entienda primero que el camino no es el golpista, que el camino es electoral. Y después que se pongan de acuerdo para que tengan un buen candidato y nos obligará a nosotros a trabajar más, a trabajar más duro y nos obligará a nosotros a entender que, que no es jugando ni relajado, sino dedicados a tiempo completo a cumplir nuestras tareas como podemos, si no, ser hegemonía, mantener el gobierno y avanzar en una transformación para hacer mejor a Venezuela. Lorenzo Mendoza, el conde del Guacharo, la maestra de Zacatillo, ¿a qué candidato de esta característica le tiene más Arias Cárdenas? Mira, nosotros vamos a confrontar con el que salga, con el que salga, ¿no? Pero yo apuesto más a que la confrontación no es tanto decir qué bueno, se dividieron y lo que puede echar de arenita para allá para que se dividían echarlo, sino a ser más eficiente. Mi batalla tiene que ser para que 80% de los venezolanos nos aprecie, nos valore y nos quiera. Para eso tenemos que hacer un apostolado de servicio y de entrega, de dedicación, de trabajo y mostrarles que no odiamos sino que servimos. Por cierto, hablando de apostolado de un dirigente social cristiano llamado Eduardo Fernández que tú conoces, el tigre, dijo en una entrevista, yo le hice aquí mismo, sentadito, dijo que en las primarias opositoras van a competir los dólares de Maduro versus los dólares del imperio. Bueno, esa es su visión, pero realmente yo espero que nosotros el dólar que nos entre lo mandemos para los hospitales, para las escuelas, no para esa competencia, ellos allá que se maten y nosotros matándonos y entregándonos para servir más y mejorar nuestro pueblo. Bueno, ya vamos a ir cerrando la entrevista, Francisco, pero hay dos cosas que te quiero preguntar. Lo primero es por el Zulia. ¿Cómo está el Zulia? Con Rosales como gobernador y en comparación con el señor Prieto. Sí, yo no no quisiera, tenemos que hacer un gran esfuerzo, más bien te lo voy a responder así, por recuperar el afecto de los Zulianos, por recuperar. No te quieren meter en aprientos. Sí. No, tenemos que trabajar muy duro para recuperar el afecto de los Zulianos. Yo no voy a calificar un gobierno, lo calificaron los Zulianos. El gobierno reciente que tuvimos en el Estado lo calificaron los Zulianos. Entonces, está de más que yo trate de calificarlo. Yo lo que tengo que tratar es en lo que pueda con mi discurso, con mi palabra, con lo que pueda hacer unificar a las fuerzas nuestras, ¿no? Y señalar esto que vengo diciendo que desde los organismos nacionales en el Zulia tenemos que hacer un trabajo eficiente, eficaz en el puerto o en el aeropuerto. Ahí no puede haber nadie pensando en raspar la olla o en su propio beneficio tiene que haber personas en cada uno de esos espacios dedicadas. El responsable del puente sobre el lago tiene que ver cómo cada centavo lo invierte en sus trabajadores y en mejorar las luces que cuando uno llega al puente en tapar los baches y en justificar cada uno de ellos tiene que tener su sueldo un sueldo decente pero lo que requieren lo que recaudan de los peajes tiene que ir a reparar las carreteras porque hay compañeros a veces que entonces en el Zulia eso tiene que ocurrir hubo ahí alguien que me contaban que no que es para ayudarme para ayudar no la recaudación de la carretera ya lo sacaron gracias a Dios del Fontur del Zulia lo que recaudan en las carreteras es para bachear para limpiar los bordes para demarcar las carreteras lo que se recauda del aeropuerto es para que el aeropuerto funcione mejor para que la gente tenga aire acondicionado entonces en cada espacio en esos estados donde no somos gobierno los organismos nacionales tienen que trabajar para dar respuesta a la gente y la gente va a ver la competencia mira estos son los de Maduro trabajan se entregan resuelven y calificarán a Rosales después también mira con respecto a tu función en el exterior ¿te han dado ganas de regresarte a Venezuela? ¿no te pican los pies para venirte a Venezuela? Venezuela es Venezuela tú sabes también Venezuela es Venezuela Venezuela como dicen que tengo un recuerdo un chiste malo pero no es para estos medios jala jala muchísimo más que una guaya es la tierra nuestra y es el calor México es una tierra bien bonita y uno aprende muchas cosas a mí me tocó Fox y a mí me tocó López Obrador una buena diferencia ¿qué piensa del gobierno de López Obrador? ¿cómo van las cosas allá? ha sabido llevar las cosas mantiene una estabilidad económica mantiene dentro de un criterio de justicia social y de apoyo a los más devalidos mantiene una relación constructiva con los sectores económicos y de conflicto también a veces porque no se les entrega no se les doblega pero el país está funcionando y creo que ha logrado avanzar bastante tiene una popularidad que no se baja del 60 65% solo que allá no hay reelección es una sola elección desde el porfiriato tomaron esa debería ser así siempre con esa marca yo no sé si es bueno o malo no te hago calificar pero ellos tienen ya su establecido aquello nosotros tenemos aquí una reelección permanente de pronto en otras circunstancias cambiarían las cosas pero ahora es lo que tenemos y tenemos que ganar esa reelección ¿quién es el líder hoy en día en América Latina? ¿es Lula? ¿es López Obrador? ¿es Petro? ¿es Maduro? parece que está como muy en la izquierda pues latinoamericana sí parece que está como que bien compartida esa posibilidad y el presidente Maduro ha sabido llevar un liderazgo prudente inteligente sin comprensivo yo creo que Lula por supuesto está comenzando y los mexicanos sí bueno tienen una política exterior agresiva son son una están en el grupo de los 20 son una potencia emergente tienen un vecino muy importante y tienen arriba así un vecino que es controlador y es fuerte es perverso pero yo pienso que el liderazgo está mucho más compartido entre los líderes de izquierda de América Latina y que López Obrador tiene un papel que cumplir ahí que lo va a seguir cumpliendo seguramente a un retirado el gobierno de Maduro debería parecerse más a lo que hace López Obrador o a lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua por ejemplo no nosotros debemos favorecernos a lo que tenemos que hacer en Venezuela si hay algo que yo siempre rescato ¿no? ¿sabes que una historia del 4 de febrero ya que me la pediste al principio pero se me está viniendo cuando yo sentía o nos acordábamos con Chávez mira tales y tales y tales otros oficiales ¿cuál es el regalo que nosotros les hacíamos? mira lee este librito inventamos el ramo de Samuel Robinson nosotros no podemos parecernos a nadie los países que se desarrollaron los pueblos que se desarrollaron vieron su paisaje geográfico su paisaje humano su clima y actuaron para mejorar esa situación no imitemos a nadie y imitemos la originalidad que tuvieron aquellos pueblos ya que queremos imitarlo todos yo creo que nosotros somos Venezuela y no podemos parecernos a nadie tenemos que parecernos a nosotros mismos con el sueño con el ideal del venezolano que en medio de toda esta circunstancia los venezolanos son referencia bonita fuera del país son referencia muchos han salido bueno porque han querido buscar oportunidades otros han salido por necesidad pero cuando se unen los venezolanos y uno ha tenido cantidad de eventos recientes sobre todo con estos migrantes eso te quería tocar también los llamaron los americanos les abrieron las puertas los embullaron los coyotes les ofrecieron todo les hicieron vender carro casa y después los echando afuera y uno siente cuando llegan a veces a la puerta de la embajada que se sienten protegidos después de dar muchas vueltas y estar que se yo con el policía que les quita que los amenaza entonces descubren llego a la embajada y me atienden hemos devuelto casi 5.000 bueno lo ha hecho el gobierno nuestro las instrucciones 5.000 venezolanos han regresado ¿cuántos hay actualmente en México? ¿qué cifra manejan ustedes? estamos alrededor de 85 90.000 pero legalizado con procesos legales unos 50.000 el resto está o aguardando su oportunidad la embajada los atiende fuera de la embajada por ejemplo van a los sitios de la frontera hemos ido a los sitios de la frontera hemos ido a Hermosillo hemos ido a Nogales hemos enviado comisiones a Oaxaca hemos enviado comisiones a a Tabasco hemos enviado comisiones al sur más al sur más al sur todavía sobre todo a las estaciones de migración y bueno les damos la atención que podemos pero fundamentalmente muchos nos dicen ayúdenme que yo voy a ir a Estados Unidos no podemos ayudarlo en esa condición los ayudamos ¿el gobierno mexicano les ha dado un trato digno a los migrantes? ¿usted es el que ha dado algo? el gobierno sí migración muchísimas veces no tan no tan bueno el trato porque obviamente pero la línea que ha dado el presidente la línea que ha dado el canciller es de una atención digna y de respeto a sus derechos humanos nosotros los que han retornado es porque ellos mismos han manifestado la voluntad quiero volver a Venezuela y nos lo dicen y llegan y le buscamos una manera de retornarlo ¿tienes contacto directo con el canciller Ebrard? ¿hablas permanentemente? no permanentemente pero sí tenemos un contacto permanente con él y con sus equipos y hay una yo digo que una relación constructiva bien positiva y una buena relación para Venezuela ya cerrando a estas alturas de la vida ¿a qué le tienes miedo Francisco Aracarla? bueno a no a no tener paz yo quiero tener paz tengo temor de que de que no logremos encarrilar esto y de que no quisiera que mañana a mí o a mis hijos nos señalaran como algunos lo pretenden cada vez menos son los que dañaron el país son los que acabaron el país son los que destruyeron quiero más bien que que seamos los que construimos los que abrimos rumbo los que abrimos los que abrimos caminos los que integramos a todos los venezolanos y cada vez menos los que los que rompimos y destruimos yo tengo miedo temor te lo voy a decir a que aquello que vi de niño muy niñito que apenas estaba corran por allá que allá están los esbirros de Pérez Jiménez y sigan a cualquier paisano que sencillamente había estado con Marcos Pérez Jiménez yo creo que el que el país primero debemos desmontar los odios y las rabias desmontarla y esa si ha sido una para mí una una lucha de toda la vida los zulianos lo saben algunos me decían que eran que yo era pusilánime dentro de las guarimbas no que Arias no hubo muertos los muertos que hubo fueron de su propia y los muchachos que capturaba después de tenerlo 12 horas llamaba a los padres y representantes muchachos estudiantes universitarios muchos fírmame esta caución y con esa caución los mandaba para su casa probablemente volvían otra vez a tirar piedra y echar la batida pero yo creo que tenemos que ser promotores del entendimiento y la paz entre todos los venezolanos le tengo miedo a la violencia a la destrucción a la segregación a la rabia y al odio en el espíritu y en el corazón del venezolano y creo que vamos recuperándonos de ahí afortunadamente gracias francisco a ti francisco este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómaselo asado o cómaselo frito de trajes lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de top fix cas mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo presentación de tubo verde que está buscando el mejor plomero y ofrece recompensas tubo verde y más nada de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales de Big Cerdy el cochinito del sabor ya ustedes saben cuando vayan a solicitar en el mercado productos embutidos jamones pregunten por Big Cerdy el del cochinito el cochinito del sabor la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antinicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de Optica Verlut para que veas tú tú y tú idesportsvenezuela.com los nuestros primeros por que te